Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao' También apretao', apretao', apretao' La negra tiene tumbao' ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y no camina de lao' Si quieres llegar al derecho Mejor camina de frente Para que no hayan propiesos Y venga, quita la mente Si quieres llegar al derecho ¡Azúcar! 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 Mejor se corre despacio ¡Azúcar! ¡Azúcar! Disfruta bien de la vida ¡Azúcar! ¡Azúcar! Aunque tomando medidas ¡Azúcar! ¡Azúcar! La negra tiene tumbao' ¡Tiene tumbao' ¡Tiene tumbao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' La negra tiene tumbao' ¡Azúcar! ¡Tiene tumbao' ¡Nunca camina de lao' ¡Nunca camina de lao' ¡Tiene tumbao' 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 ¡Nunca camina de lao' ¡Tiene tumbao' 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 Para que no hayan tropiezos y vengas quitas la mente Si quieres llegar primero, mejor se corre del espacio Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas A suerte, la negra tiene tumbao y no camina de lao La negra tiene tumbao y tumbao, no miran caminar el lao Cuando la gente se muere, ay Dios mío Se dice que está buena, está buena Está buena cuando vivía, cuando la noche y el día Tres, que a mí me dejó en la necesidad No me dejó en la sentida No me dejó en la vida Aunque tomando heridas La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no caminas de lao Y no caminas de lao Y no caminas de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca caminas de lao Nunca caminas de lao, de lao Anda que le chico, anda que le chico No caminas de lao La nena tiene tu pao Tiene tu pao, anda derechito, no camina del mar No estoy pensando en el estadio de Franco, no puedo decir. Por su caminao, esta negrita queda tumbao, todos la siguen por su caminao. La negra tiene tumbao, y no camina de lao. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao, la tiene apretao, apretao, apretao. La negra tiene tumbao, y no camina de lao. La negra tiene tumbao, y no camina de lao. La negra tiene tumbao, y no camina de lao. Nunca camina de lao, de lao.